Cuando la lluvia Se me desbordan recuerdos y recuerdos De aquel buen tiempo que nunca volvió Sigue la lluvia mojándome el alma Y en cada verso un recuerdo se ahogó Lunita camba que nunca me estrevió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigue la huella paseando mi estrella Ya no soy buena, la ausencia me cambió Lunita camba que nunca me estrevió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigue la huella paseando mi estrella Ya no soy buena, la ausencia me cambió Eh, cuajó, caminando en pena como yo Llevo mi voz de cuapombo Eh, cuajó, caminando en pena como yo Caminando en pena como yo Llevo mi voz de cuapombo En guapombo Cuando la lluvia canta un taquirari Entre las uvas de cuapombo Llevo mi voz de cuapombo Al lluvia mojándome el alma Y en cada verso un recuerdo se ahogó Lunita caminando en pena como yo Tantas promesas que nunca me cumplió Sigue la huella paseando mi estrella Ya no soy buena, la ausencia me cambió Lunita camba que nunca me estrevió Tantas promesas que nunca me cumplió Sigue la huella paseando mi estrella Ya no soy buena, la ausencia me cambió Ya no soy buena, la ausencia me cambió Ven, cuajó, caminando en pena como yo Llevo mi voz de cuapombo En guapombo Ven, cuajó, caminando en pena como yo Llevo mi voz de cuapombo Ven, cuapombo Ven, cuajó, caminando en pena como yo